En las últimas horas, mediante desarrollo de operaciones militares de nuestro Ejército Nacional, junto con la Fuerza Aérea y el CTI SICOT, en el municipio de Almargué, Cauca, logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de un delincuente, perteneciente al Gabor Carlos Patiño, quien incurría constantemente en la conducta de terrorismo, generando con ello zozobra en la población civil del corregimiento de la herradura de este municipio. Junto a este sujeto se incautaron dos fusiles M16 con nueve proveedores, 32 equipos de campaña y tres artefactos explosivos improvisados, que serían utilizados para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil, y de esta manera vulnerando fragantemente el derecho internacional humanitario. De esta unidad militar continuaremos con el cumplimiento de nuestra misión constitucional a través del desarrollo de operaciones militares en el municipio, con el objetivo de dar tranquilidad a la población, de evitar las confrontaciones armadas entre estos terroristas, después de una serie de confrontaciones que vienen ocurriendo en el municipio de Almaguer y en el municipio de Balboa, entre la Carlos Patiño, y contra el ELN y la Segunda Marquetalia, donde venían afectando y vulnerando los derechos de la población civil, el Ejército, con la Fiscalía General de la Nación, lanza las operaciones ofensivas contra estos terroristas y logramos salvaguardar la población, respetar los derechos humanos y obviamente estabilizar el área en mención. ¡Gracias!